Se nos pide determinar si las siguientes matrices de 3 por 3 son invertibles o no singulares. Una matriz es invertible si tiene una matriz inversa. Mirando las notas a continuación, la matriz A es invertible o no singular si la matriz A es una matriz N por N, por lo que la matriz debe ser una matriz cuadrada, de modo que 8 veces alguna matriz B es igual a B por A, que es igual a I, la matriz de identidad, donde de nuevo I sub N es la matriz de identidad, y B es el inverso de la matriz A. Y escribimos B es igual a A inversa usando esta notación aquí. La forma más fácil de determinar si una matriz cuadrada es invertible es usar los determinantes. Si la matriz A es invertible o no singular, entonces el determinante de la matriz A no es igual a cero. Encontraremos el determinante de la matriz A, y la matriz C para determinar si es invertible o no singular. Para una revisión rápida, hay dos métodos principales para encontrar un determinante. El método diagonal que se muestra aquí, encontraremos un determinante usando este método, y también, el método de expansión por menores, a menudo llamado el método de cofactores. Encontraremos el segundo determinante usando este método aquí para su revisión. Volviendo a nuestra pregunta, primero encontremos el determinante de la matriz A, usando el método diagonal. Para aplicar el método diagonal para encontrar el determinante, primero copiamos los elementos de la matriz A, y luego copiamos la columna 1 y la columna 2 nuevamente a la derecha de la columna 3. La columna 1 es 1, 3, 1 negativo, y la columna 2 es negativo 2, 5, 3. Hay tres diagonales desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, y tres diagonales desde la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda. Desde la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda, aquí hay 1, 2, 3 diagonales. Y luego, desde la parte superior derecha a la inferior izquierda, también tenemos tres diagonales. 1, 2 y 3. Entonces, para encontrar el valor del determinante de la matriz A, queremos encontrar la suma de los productos de las diagonales desde la parte superior izquierda a la inferior derecha, o las azules, y luego reste la suma de los productos de las diagonales de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda, o las diagonales verdes. Entonces, mirando las diagonales desde la parte superior izquierda a la inferior derecha, tenemos 1 por 5 veces negativo 4, eso es negativo 20, más negativo 2 veces 2 veces negativo 1. Eso es positivo 4, más 3 veces 3 veces 3, eso es 27, y luego tenemos menos. Ahora queremos encontrar la suma de los productos de las diagonales desde la parte superior derecha a la inferior izquierda, o las diagonales verdes. Tenemos 3 veces 5 veces 1 negativo, eso es 15 negativo, más 1 por 2 veces 3, eso es 6, más negativo 2 veces 3 veces negativo 4, eso es positivo 24. Ahora simplificando, aquí tenemos negativo 20, más 4, más 27, eso es 11 menos. Aquí tenemos 15 negativos, más 6, más 24. Eso es positivo 15. 11 menos 15 es igual a 4 negativos, que no es igual a 0, lo que significa que la matriz A es invertible o no singular. La matriz de significado A tiene un inverso donde A multiplicado por A inverso, o A inverso por A. Sería igual a la matriz de identidad de 3 por 3. Observe que en esta pregunta no se nos pide que encontremos la matriz inversa. Entonces decimos que la matriz A es invertible. Ahora voy a encontrar el determinante de la matriz C, pero para este determinante, usemos el método de expansión por menores, o el método de cofactores dado aquí. Es posible que desee pausar esto, pero si uso esta primera fila para la expansión de menores, podemos usar esta fórmula aquí para evaluar el determinante de la matriz de 3 por 3. Entonces, el determinante de la matriz C será igual a cruzar la primera fila que tendríamos 1, y luego vamos a multiplicar esto por un determinante de 2 por 2, donde los elementos en este determinante se encuentran eliminando la fila y la columna del elemento 1. Entonces eliminamos la fila 1, la columna 1, dejándonos con estos 4 elementos. Entonces tenemos 7, negativo 10, 16, negativo 21. Y luego tenemos menos, de nuevo cruzando la fila 1, el siguiente elemento es 2. Y tendremos tiempos determinantes de 2 por 2. Donde encontrar los elementos en este determinante eliminamos la fila y la columna de este elemento aquí, por lo que eliminamos la fila 1, la columna 2. Entonces tenemos 3, negativo 10, 7, negativo 21. Y luego tenemos más, el último elemento en la fila 1 es negativo, por lo que tendremos más, y luego negativo 1 por 2 por 2 determinante formado eliminando. Fila 1, y ahora columna 3. Entonces tenemos 3, 7, 7, 16. Ahora, para evaluar estos 2 por 2 determinantes, encontraremos este producto menos este producto. Aquí tenemos una vez, tenemos 7 veces negativo 21. Que es igual a negativo 147, menos negativo 10 veces 16. Eso es menos negativo 160, que es igual a 13 positivo. Así que aquí tenemos 1 por 13, menos 2 veces. Aquí tenemos 3 veces negativo 21. Eso es negativo 63, menos negativo 10 veces 7. Eso es negativo 70. Esto se simplifica a 7 positivo, por lo que tenemos menos 2 veces 7. Escribamos esto como menos una vez. Aquí tenemos 3 veces 16, eso es 48, menos 7 veces 7, eso es 49, lo que equivale a 1 negativo. Simplificando una última vez aquí, tenemos 13 menos 14, más 1, que es igual a 0. Entonces, aquí el determinante de la matriz A es igual a 0, lo que significa que la matriz C no es invertible, lo que significa que la matriz C no tiene un inverso. Entonces diremos matriz C no es invertible, invertible. Invertible. También podemos decir que la matriz C no es invertible, podemos decir que no es singular. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.